¿Qué hay de mí? Dime qué hay de mí, si me mandas al infierno al menos dímelo Ya no puedo elegir, luchar o morir, ocho villanos absueltos bajo tu condición Y esta vez lucharé porque tengo el poder, ven, enfréntate a mí, villano del mal Ocho personas y un poco de fe, la tierra depende de mí, no puedo fallar La ley de la calle no se puede controlar, cuando el gobierno está temiendo por su seguridad Cuando ni el ejército lo puede solucionar, entonces abren la cárcel para llamar a la suicide squad Llueven cristales, metales, balas letales, lo saben, valen muy poco mortales Y nos ven como animales, suicidas mentales, nos tratan de locos Solo porque odiamos este mundo, no somos normales Hablo de mi lado malvado cuando ya me sal, dado la moral de medio estado Sin mi ética va la velocidad, el bate de Harley Quinn, en el inicio de mi nacimiento llega tu fin Pintadas en las calles, la noche se cierra, el escuadrón suicida determina la paz y la guerra Cuando el caos se cierne sobre la ciudad oscura, solo quedará la tiración de Chucky con locura ¿Qué hay de mí? Dime qué hay de mí, si me mandas al infierno al menos dímelo Ya no puedo elegir, luchar o morir, ocho villanos absueltos bajo tu condición Y esta vez lucharé porque tengo el poder Ven, enfréntate a mí, villano del mal, ocho personas y un poco de fe La tierra depende de mí Será un infierno si el gobierno tiene ahora la decisión De soltar a los villanos más locos de la nación Reduciendo las sentencias en prisión La condición es no fallar en la misión, por eso formaron todos el escuadrón Vida o no, mi vida como The Chow, disparo y hago hecho Man, tengo un plan secreto, man, prometo Más rap que dejará cara de póker o de joker, soy letal, guayán, leto O tan hecho a cenizas como Midway, Bruce Wayne Capaz de aniquilar el escuadrón que todos temen, kill el croctel Miedo por las noches, calles arden como un cóctel De Molotov somos el top ten, oh ten Que alguien me pare y se ponga ante este misil No hay desperfectos ni defectos en la sexy Harley Quinn Con los labios color diablo, junto a ella y escapando del Batmobile Conduciendo a full un infinity plan ¿Qué hay de mí? Dime qué hay de mí Si me mandas al infierno, al menos dime lo Ya no puedo elegir, luchar o morir Ocho villanos absueltos bajo tu condición Y esta vez lucharé porque tengo el poder Ven, enfréntate a mí, villano del mal Ocho personas y un poco de fe La tierra depende de mí, no puedo fallar Durante mí sentir el frío, ante el fin sonrío No tienen idea de lo que he vivido Escupo y se lo han comido No supo hacerlo bien y siente frío Entre rejas, tres adíos, pidiendo más líos Yo no me he convertido de este crío Fui malo, así me enseñaron Si ya no quieres más falos, aprende a darlos bien Si mis ojos son claros y oscuros son también Somos suicidas, la vida no sabe contra quién Se enfrenta, atenta, atento, tomen asiento Un hijo de puta anda suelto Buscando daros por muertos Si son los malos han vuelto El mismísimo diablo en sus cuerpos Haciendo el plan imperfecto Morbación, almas son almas cargadas de bombas Gas, fuego, buscan volver al juego Ocho hijos de puta vetados del cielo Van a pisar tu suelo Vienen de buenas, tú lo tenés bien ¿Qué hay de mí? Dime qué hay de mí Si me mandas al infierno, al menos dímelo Ya no puedo elegir, luchar o morir Ocho villanos absueltos bajo tu condición Y esta vez lucharé porque tengo el poder Ven, enfriéntate a mí, villano del mal Ocho personas y un poco de fe La tierra depende de mí No puedo fallar No puedo fallar